Cuando te vi con él, yo te lo juro Que no sentí dolor, por celos ni rencor En su fallo, sentí compasión por él Porque en él vi mi retraso, de los séores de ayer Él piensa ser feliz, pero no yo Porque en ti no hay amor, todo es impuro Que me pregunte a mí, que si tú sabes que quieres Que en tu corazón de roca, que en tu corazón de roca Porque en ti no hay amor, todo es impuro Que me pregunte a mí, que si tú sabes que quieres Porque en ti no hay amor, todo es impuro Que me pregunte a mí, que si tú sabes que eres una patita Él piensa ser feliz, pero no yo Porque en ti no hay amor, todo es impuro Que en tu corazón de roca, que en tu corazón de roca Nadie los puede ver Pobres, pobre Pobres, por celos años de amor Oh, yo me enamoré Pobres, pobre Pobres, pobre Pobres, por celos años de amor Como yo me enamoré Pobres, pobre